Y es que pudimos ir a vivir lo que fue el mini mundialito junto a Empresas Polar, calentando los motores por supuesto para lo que va a ser Rusia 2018. Ahí conocimos a los futuros Messi, a los futuros Cristiano, a los futuros Salah, que representaron a diferentes selecciones mundialistas y vivieron lo que es la máxima competición del mundo. Bueno Carlos, qué mejor manera que calentar los motores para lo que va a ser Rusia 2018 que viviendo un mini mundialito con el talento relevo de nuestro fútbol. Hablar un poquito de lo que es esta actividad a las que ya Polar nos tiene acostumbrados. Gracias Tiffany por la oportunidad y bueno, Empresas Polar, a través de su marca Maltín, tiene una relación con la Liga Colegial de Caracas por más de 20 años, una liga que está constituida por 32 colegios que a su vez son 5.600 niños, para ser más exactos, que hacen vida desde el mes de octubre a junio. Y lo que quisimos, lo hacemos normalmente todos los años, es hacer algo especial. Ahora que se está viviendo mucho fútbol, tenemos la final de la Champions, tenemos como tú dices el mundial, y hacer un evento con la base, con los niños de 7 años, niños y niñas, de 6 instituciones que representan distintos países. La idea es fomentar el deporte, la idea es compartir, la idea es estar en una instalación como esta, el Colegio Jefferson, que es una maravilla. Y esto es como una jornada más de esta liga que como te digo, pues es una liga que comienza en octubre y termina en junio. Hablar también de algo súper importante que ustedes demuestran lo que es la inversión y la apuesta, todo lo que son las bases. Si bien vemos que tienen actividades con atletas de la talla de un José Altuve, siempre están apostando a lo que son todo el relevo de nuestro deporte. Hablar un poquito de esta parte específica de lo que hace Empresa Espolar. Definitivamente, como todo en la vida, hay que trabajar a largo plazo. Estos niños de 7 años, igual como lo hacemos con el béisbol y el béisbol, es la base, como hemos dicho, la cantera. Para nosotros, primero que nos gusta, nos apasiona muchísimo el estar aquí y compartiendo con estos niños y estas niñas, eso les va a generar a ellos, imagínate, que estén aquí, que estén los medios de comunicación, eso les va a generar a ellos compromiso, les va a nuestro bicho a gustar más, lo va a apasionar. Y eso es importante en todo el tema del deporte. Nosotros lo que hemos hecho es un patrocinio deportivo, una empresa escolar que va a todas las áreas. Como tú bien dijiste, un profesional, que puede ser un Tomás Rincón o un José del Tuve, hasta estos niños de esta liga colegial que tienen 7 años. Siempre considerando que en el deporte están todas esas áreas, profesionales, atletas, medios, campos, federaciones, asociaciones. ¿Cuál es la clave para un momento de crisis que de repente no se puede ocultar o que no se puede ocultar, que ustedes siempre están demostrando que no bajan la calidad en lo que son sus actividades y siempre tienen para invertir a lo que es el país? Bueno, siempre, Venezuela siempre ha estado desde su historia en momentos coyunturales, vamos a decir. Y lo que hay es que reinventarnos, lo que hay es que siempre tener la disposición, siempre tener las ganas de poder, con las limitaciones, hacer este tipo de iniciativas. Y eso te lo conlleva el compromiso de la organización, el compromiso de sus accionistas, la pasión que de una u otra manera tenga los gerentes y todo lo que nos rodea. Este tipo de actividades definitivamente, con pasión, constancia, trabajo, perseverancia, amor por lo que se hace, se logran las cosas. Hablar también de qué otras actividades se traen por ahí para lo que es el resto del año, por lo menos las más cercanas. Bueno, la marca, bueno, hace 15 días comenzamos con un campamento. En la segunda parte, que es el campamento PAN, ya cinco días se inscribieron a 6.000 personas. El 25 comenzamos en Porto Basque, en Porto Basque, en Porto, de la mano B, de la marca PAN, incluido a la Federación de la Federación de los Santos. Esperamos la remontada del CR7, la marca Martín Polar está haciendo esta actividad, vamos a estar muy apegados a algunas actividades durante este mes que se adecina de fútbol. La marca PECSI, la marca Gatorade, patrocinantes de la Champions, han venido haciendo actividades, por ejemplo, en la Universidad Católica, de transmitir el partido. Y, bueno, ayer se inició el basquetbol, como tú muy bien sabes, seguimos patrocinando a los equipos de la Liga, tratando de que hagan un buen espectáculo y nosotros ayudándolos a través de nuestras marcas. Ya sabemos que aquí, en lo que es este tipo de eventos, específicamente en este, el ganador es el fútbol y el buen deporte. Pero, para no tener respuesta en política tuya, quiero saber cuál es tu selección aquí. En este equipo, me pones en un gran compromiso. Fíjate que aquí todos van a ganar, van a hacer tres partidos, no hay un perdedor. Y, por lo consiguiente, te voy a responder diciéndote que los seis son nuestros favoritos. ¿Sabes? Son colegios, son niños, son niñas. La verdad, la verdad, en Rusia, ya te lo quería otra vez en una entrevista. Yo, lo que sí te puedo decir, que lo que yo puedo considerar es que equipos como, o se me hecho en los países como Alemania, Francia, van a Brasil, son equipos que muy probablemente estén entre los primeros cuatro lugares. Después, de ahí, después que están cuatro, ya cualquier cosa puede ser. Bueno, ya para cerrar, quiero un mensaje, por supuesto, para todas esas personas, bueno, que aún lo necesitan para seguir a lo que es Apostando del País. Bueno, lo que es que seguir trabajando, seguir apostando, seguir soñando, trabajando con pasión, enamorarse de lo que uno hace, y eso conlleva al éxito. Habrá un fracaso y el fracaso también se aprende, hay que levantarse. Y, bueno, cada quien en su área, cada quien en su ramo, podrá hacerlo mejor. Con esto os voy a hacer nuestra primera pausa, pero no se aparte, pues al regreso continuamos con este programa especial de lo que fue el mini mundialito Martin Polar.